Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, parran carmejas, damitas de la casa, como siempre, un capítulo más de su programa a pedir de boca, en esta oportunidad un invitado de lujo, de lujo porque me encanta esta gente profesional, gente que sabe el tema, porque yo cocinar, más no, pero entonces traigo gente que tiene mucho tema que hablar, muchas cosas interesantes, alguien que está nuevo en esta ciudad, lleva poquito tiempo, pero que tiene un cargo súper importante, director de la UIS, ni más ni menos, mi amigo Javier. Acevedo. ¿Cómo estás? Hola Marco, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Supremamente contento de estar aquí en Apeguil de Boca, a ver si me enseñas a cocinar. Sí, claro, esa es la idea, pero y que conversemos, pues Javierito, ¿cierto? Porque llegas a una ciudad, digamos, ¿tú ya la conocías antes? Sí, ya había tenido el placer de venir un par de veces, es una ciudad completamente hermosa y fascinante, ya gracias a Dios, pues, estamos acá y nos muy felices. ¿Te gusta? ¿El calorcito te gusta? Sí, sabes que sí, al principio, pues, yo pensaba que me iba a dar duro, pero ahora fíjate que en la oficina ni prendo el aire acondicionado. ¿En serio? En serio, y todos los que son de Barranca, ingeniero, por favor, prenda el aire. Oiga, ¿y de dónde vienes tú? Yo soy de un municipio santandereano que se llama Socorro Santander. Socorro Santander, no tengo el privilegio de conocerlo, lo he escuchado muchas veces. Te invito. Claro, vamos a ir a conocerlo. Qué rico. Entonces, el director de la UIS. Ahora, ¿qué hace un director de la UIS? Bueno, nosotros tenemos en nuestra Universidad Industrial Santander, pues, varios programas. Tenemos alrededor de mil estudiantes, tenemos siete programas de pegrado, tenemos unos programas a distancia, tenemos posgrados, tenemos maestrías. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es, primero, gestionar recursos para nuestra sede. Segundo, hacer toda la parte administrativa. Y tercero, encargarme de la parte académica, salud, seguridad ocupacional, bueno, en fin, todo lo que conlleva a tener una sede con X estudiantes. O sea, yo soy un poco ignorante, pero tampoco tanto. O sea, yo te preguntaba para que hicieras justamente ese desglose de tus actividades, porque, bueno, es el director, ya más joven, ya más ingeniero químico, o sea, como, ya más experto en emprendimiento y desarrollo, ¿o no? Emprendimiento e innovación. Pues, yo soy ingeniero químico, pero, pues, tengo una, gracias a Dios, pude estudiar y tengo una especialización en negocios, una maestría en administración, en dirección de empresas, y me encanta el tema de la innovación y por eso es que admiro tanto lo que tú haces, porque día tras día y capítulo tras capítulo, los que los podemos seguir y allá todas estas amas de casa que te ven, se dan cuenta de la innovación, porque es que la innovación está en todo. Y, por supuesto, que en la cocina, el que no va en la cocina, innova en el hogar, y el que no va en el hogar, innova en las regiones. Ok. Ah, bueno, qué rico escuchar esas palabras de gente profesional, gente que conoce el tema y así nos levanta el ánimo. Entonces, vamos a ir a cocinar más contentos y cuando estemos más contentos, sale más rico, ¿sí o no? Claro que sí. Vamos a ir a la receta, Javierito, vamos a mostrar la receta en pantalla para que las mamitas sepan lo que vamos a hacer. Va a salir el detalle de todos los ingredientes, anotan o los preparan y nos vamos a cocinar. Con el patrocinio de Azuinquilinos Plaza Torcoroma, con la cosecha de una amplia variedad de frutas, verduras y carnes. Lomo a la napolitana Ingredientes 4 medallones de lomo de cerdo 4 rebanadas de queso 1 tomate Pasta de tomate Orégano Aceite Para los aros de cebolla 1 cebolla blanca 3 cucharadas de harina 1 cuarto de taza de agua 1 pizca de sal Aceite para freír Javierito, un salud con Agüita Y aprovechando de informarte que por encargo de nuestros amigos de Barranca Bermeja, de Agua de Barranca Bermeja, una campaña que nos ayude a cuidar el agua, ¿cierto? El vital elemento. Usted como académico, como profesional, como químico y como todos los laureles que tiene, me imagino que sabe la importancia de Agüita, ¿no? Claro, es lo más vital para la vida y sobre todo que esta empresa a la que tú hablas lucha por el bienestar de nosotros y porque sean las mejores calidades. ¿Cierto? Salud por eso, como dije. ¡Claro que sí! En Chile le dirían no nos mojen mojones, pero a veces ya salió en Chile. Entonces, listo con el Agüita y vamos a preparar el... ¿Usted me va a ayudar, Javier? Bueno pues, ¿qué toca hacer? Miren, usted se va a encargar del lomito de cerdo, ¿le parece? Listo, de una. Vamos a prender el fuego acá, vamos a prender el fuego con esta, ¿cierto? Esta de repente me llama la... Mírales, listo. Ahí estamos. Le echamos un poquito de aceite y usted se va a poner a cocinar los lomitos. Miren, un poquito de aceite, no mucho. Una vez que esté calentito, les dejo los lomitos ahí, para que usted los vaya... ¿cierto? Espere que se caliente un poquito, tenga cuidado, no se me vaya a quemar el invitado. Listo, y yo les voy a enseñar a hacer unos aritos de cebolla, porque esto lo quiero acompañar con un arito de cebolla. Miren que es fácil. A ver. Vamos a cortar los aritos, ¿cierto? Con cuidadito siempre esto, porque cuando esto es... Cuando usted va a cortar, siempre es conveniente posar los cortes en recto, ¿cierto? Que no se le mueva, pero aquí como queremos aros, entonces necesitamos cortar con cuidadito, ¿cierto? Y vamos a sacar los aritos, miren, ahí. Entonces aquí vienen los aritos, ¿ves? Sí. Así de sencillo, ¿cierto? Luego, miren, a aritos de cebolla, vamos a cortar otros poquitos, teniendo cuidado de... Tengo las manos un poquito refalosas, porque como estaba jugando con el lomito de cerdo, ahí, ¿ves? Miren, corta las rodajitas gruesas, ¿cierto? Para que le salgan los aritos bonitos, ¿ves? Miren, ahí tenemos los aritos, luego un poquito de harina, ¿cierto? De trigo, sal y le vamos a agregar un poquito de agüita y aquí vamos a hacer lo que sería un batido, ¿cierto? Una cosa muy sencilla. ¿Qué tanta agua, poquita? Poquita para que le quede una mezcla espesita, como si fuera, no sé, un... Como si fuera a ser un panqueque. Ok, perfecto. Espero que le quede ahí, aquí le faltó... Échame más agüita, Javierito. Échale agüita acá. Poquita, vamos entre los dos aquí trabajando. ¿Por ahí? Ahí, está bien. Formamos aquí entonces lo que sería el batido, ¿sí? Ajá. Que le quede suavecito, muy sencillo, miren. Como quien va a hacer una masa para arriba. Como que va a ser claro, ¿sí? ¿Ves? Listo, ya se le está calentando el aceite, empieza a poner sus... Si gusta ahí, exacto. Usted va a ir encargando de... Listo. Oh, sí. Perfecto. Vamos a echar cuatro. ¿Qué le parece, no? Porque aquí hay como... Hay como gente con ganas de comer, parece. ¿Qué le parece? Yo veo que... Yo miro para allá y veo que se hace como con agua. Para... No, y para acá también, miren. Listo. Y agreguele... Le agregue un poquito de sal por cada lado y listo. Se la agregamos ya de una vez, ¿no? ¿Y qué dice usted en la cocina? ¿Pastas? ¿Me dijiste? ¿Pastas? Sí, me gusta preparar pastas. Sí, es lo que más... Claro, del gusto que queden ricas es diferente, ¿no? Pero... Sí, claro. Pero me gusta. Pero al dente. Sí. Al dente. Sí, señor. Y de diferentes maneras, Javito, ¿no? Sí, me gusta hacerlos en salsa bechamel o me gusta hacerlos en... Mi preferido es en salsa champiñones. Ya, me equivoqué de fuego. Quiero este acá, no lo puedo. Ahí sí. Ese era, Kike. Listo. Con champiñones, qué rico. Y lasaña. Lasaña me gusta, pero comerla. Comerla. No sabes hacerla. ¿Por qué no hacerla? Hoy día, un día podríamos juntarnos a hacer una lasaña. Claro que sí, por supuesto. Es bastante sencilla. ¿Sabes lo que me gusta de la lasaña? ¿Qué? Preparar la masa. No comprarla. Preparar la masa. Es muy sencilla. Es mejor, ¿no? Sí, y es muy sencilla, Javita. De verdad, porque uno ve como tantas cosas, entonces pensaría que es como bien difícil. Muy sencilla te queda, muy rica. Listo. Aquí le vas a un tenedorcito, entonces, encárguese porque si usted le quema, va a ser su responsabilidad. Vaya dándole un vuelta, otro poquito de sal, luego le vamos a agregar. Aquí tenemos orégano, salsa de tomate y todo. ¿Sí? También trabajan con la biblioteca. ¿Qué actividad tiene bonita ahí? Sí. Nosotros tenemos a cargo ahí, pues, la biblioteca, la universidad. A la universidad le se dieron la biblioteca hace algunos años. Y tenemos unos programas muy bonitos. Por ejemplo, tenemos un programa para niños que se llama Leer es mi cuento. Y en este programa, pues, le enseñamos a leer a los niños. Hacemos bibliotecaciones para niños. Pero también tenemos, pues, todos los programas que tiene una biblioteca. Entonces, allá tenemos libros, tenemos un área de cómputo. Tenemos algunos salones. Y dentro de la biblioteca también hacemos maestrías. Por ejemplo, hacemos la maestría de ingeniería química. Tenemos una especialización en evaluación y gerencia de proyectos. Tenemos una especialización en seguridad y evaluación en seguridad en CISO. Que es para todo lo que tiene que ver la seguridad en el trabajo y la salud. Que a propósito, ahí tenemos las inscripciones abiertas ahorita en este momento. Ya. Y eso hace la biblioteca. Pero la biblioteca es el espacio para que todos vayan a leer, a disfrutar. Y tengo un proyecto muy bonito, Marcos, que te quiero invitar cuando lo hagas. Es que quiero abrir una cafetería que quiero llamarla como un café al arte. Algo donde la gente vaya, lea un buen libro, se tome un cafecito y aproveche este espacio. Invíteme. Que le puedo ayudar a que implementemos algo bonito. Claro que sí. Además, es que, claro, un buen cafecito con un pastelito sencillo y con historia. Y con historia. Podemos darle historia. Claro. Tú pones el café y pones cómo nació el café, historias del café. Sí, y una buena musiquita. Que la gente se traslaje. Sí, con unos buenos sillones, cómodos para leer. Que la gente se traslaje a otros mundos. Y quizás en la sección donde están los libros de cocina, no sé, algo así. Exacto, exacto. Allá te voy a invitar para que tú... Listo. Es más, te propongo algo y hoy para que me digas si se puede o no. Cuando hagamos el lanzamiento, vamos y firmamos el programa ya. Listo. ¿Y lo hacemos ya? ¿Va para eso? Sí, vamos para eso. Listo. Mira, estos son muy sencillos. Entonces, como te dije, vamos a bañarlo en este troncito. ¿Cierto? Me queda un poquito líquido. Sí. Porque se me baja un poquito el agüita. Pero, mira, lo bañamos. ¿Cierto? Y vamos directo al sartén. Mira. ¿Ves? Mira. Es muy sencillo. Es muy, muy, muy sencillo. ¿Cierto? Y vamos directo al sartén, mira. ¿Ves? Nada más. Y uno se pregunta, ¿cómo harán eso? Porque uno lo ve súper complicado y mira esto. Mira. Bueno, claro que el que no sabe es como el que no ve, ¿no? ¿Le eché sal? Ya le eché sal. Listo, perfecto. Va bien, ¿eh? ¿Le dio vuelta? Ya le di una vuelta. Una, déle otra vueltecita. Ahí le estás dando los cubitos por encima. Está perfecto. Eso, ¿ves? No tiene que descuidarse porque si no se le baja para un lado. Después nos tiramos la receta, pues. Cualquier consecito como usted que llegó poco tiempo acá, está armando su casita, me imagino su hogar bonito, le voy a dar un consejo a los amigos de Asico, ¿cierto? Sí. Tienen todo tipo de productos, electrodomésticos, muebles, bonitos para la casa. Mira, esta neverita me la traje allá. Sigue como están quedando bonito lo hago, ¿ves? Mira. ¿Ves? Así de sencillo. Los baña en la salsita esta que hicimos, que nos quede muy líquida para que se le infelguen en la cebollita y ya. Esto le va a quitar el sabor de la cebolla y todo, a ver cómo van a quedar derritos. ¿Cierto? Y quedan quedando bonitos. Este lo dio vuelta. Este ya le di vuelta. Pero lo podemos voltear otra vez. Ahí, eso. Lo vamos dando vuelta. Listo. Le vamos a agregar un poquito de oreganito ahora. Lo agregaron todos los lados. Un poquito de oregano, es que qué rico sabor va a tomar esto. ¿Ves? Ok. Listo. Y este también, cómo me está quedando rico, mire. ¿Ves? Miren los aditos que están bonitos. Bueno, eso también hay que irlo volteando, ¿no? Sí, claro. Lo va dando vuelta o si no se le quema. ¿Sí? Miren, ¿ves? Para que consiga el saborcito que necesite. Mira qué bonito. Bueno, de la comida santandereana, ¿cuál es la que más te gusta, Javierito? De la santandereano. Bueno, aparte de las que tú me estás separando, pues me encanta el mute. El mute santandereano es delicioso. Vamos a sacar un palito acá. El mute santandereano. Oye, a mí también me gusta el mute santandereano. ¿Sí? Yo lo que... En tu región, ¿qué hay similar de Chile acá? Mira... ¿Qué plato hay en sí mismo? Lo que más me llama la atención de las similitudes es que tú encuentras el mismo nombre, pero diferente plato. Por ejemplo, un ajiaco. Ajá. En Chile también hay ajiaco, pero entonces, uy, entonces tú puedes llegar allá y decir, uy, hay ajiaco, tráiganme un ajiaco. Es otra cosa. También es un caldo, pero totalmente diferente. Una cazuela es totalmente diferente, teniendo el mismo nombre, no sé por qué. Ahí ya uno... Pero sí, por ejemplo, puedes encontrar platos similares. La cazuela es como un sancocho. Sí. Sí. Y un ajiaco lleva pastas, carnes, papas, pero enterito, ¿no? Como acá, me entiendo, es totalmente diferente. ¿Sí? Muy, muy diferente. Bueno, aquí estamos con los aritos. Vamos a terminar de dolar eso. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Comercial, Javierito, porque tú sabes que los patrocinadores tienen que estar presentes con nosotros. Claro que sí, claro que sí. Una pequeña pausa comercial, terminamos de dolar eso y le vamos a montar... A las mamitas que no se nos despellen, ¿no? Sí, que no se nos despellen, porque para que vean cómo terminamos este plato, cómo lo montamos y cómo lo comemos, que es lo más importante, ¿sí? Claro. ¿Siente que sí? Vamos a despertar envidias con este plato. Vamos y volvemos. Ven a Distribueyes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. La línea de tratamientos Milagros es 100% natural, sin sal ni parabenos. Es ideal para todo tipo de cabello apto para niños, hombres, mujeres en embarazo o posparto. Tu hogar y oficina ilumina los con Megaled, dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Cortilanas. Están quedando deliciosos. Entonces, como dijimos que lo íbamos a hacer en napolitano, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a agregar entonces tomatitos frescos encima. Sí, mira. Ahí. Ya no lo podemos voltear más. No, ya no lo vamos a voltear más. Ok, perfecto. Esto vamos a dejar entonces ahí con tomatitos frescos. Aquí ya refrescamos. Todos estos tomatitos, si tú quieres tomate fresco, lechuguitas, frutas, cositas ricas, vayas al mercado Torcoroma. Es una plaza muy organizada. Organizada, la gente linda allá. Te atienden maravilloso. Usted va a ir con un montón de cosas. Porque aparte de los ricos que venden frescos, la gente es maravillosa. La atención es fundamental, ¿no? Sí, fundamental. Ellos ahí te acomodan, te hacen descuentitos, lo que sea, ¿vale? Mira, listo. Ahí estamos. ¿Sí? Y le vamos a agregar para el gusto, creo que me la guardaron aquí en mi neverita. Así. Pasta de tomate. Un poquito de pasta de tomate. Para darle un colorcito, mira. Ya. Pasta de tomate. ¿Sí? Busca pastita de tomate, no salsa de tomate. Porque la salsa de tomate es más bien quepa, ¿sí? Sí. Y es un poquito... Es más diluida, ¿no? Sí, es más diluida. Ya, mira. Y vamos a terminar con un pequecito de oregano. ¿Listo? ¿Otra vez? Sí, un poquito encima que también me la guardó aquí en mi neverita. Mira. Ah, qué rico. Ya, ahí. Listo. Y esto lo vamos a montar sobre la cebollita. Perfecto. Como le quedó bien, entonces le voy a dar solo una penitencia, Javi. Solo una penitencia. Normalmente me gustan unas dos, pero como usted lo hizo bien, no puedo negarlo, entonces va a ser solo una penitencia. Bueno, listo. Hágale. ¿Qué hago? Saque una. ¿Eso puede ser? Y lo que le salga ahí... A ver, dice anécdota. Anécdota, listo. Tienes algunos, pero una anécdota, güey, nace que ya que... Tengo una anécdota con comida. ¿Sí, con comida? A ver, cuéntame, cuéntame. Imagínate que una vez estábamos en la universidad, ya hace algunos años, no voy a decir cuántos porque me hago ver viejo, pero hace algunos años estábamos tomando unos vinos con unos amigos. Bastantes vinos, bastantes vinos, diría yo. Ah, ya. Sus buenos vinos. Sus buenos vinos. Y bueno no era por la calidad, sino por la cantidad. Por la cantidad, porque cuando uno es estudiante, pues no tiene mucho dinero. No, por supuesto. No era tan bueno. Pero por eso quiero especificar el cuento. Entonces, en medio de ya estábamos ebrios, te cuento que ya no tomo, hace como cinco años no tomo ni un trago. Pero en ese tiempo ya estábamos ebrios y entonces yo me ofrecí a ir a cocinar, a hacer un caldo porque ya era dos de la mañana y mis amigos con hambre iban. Y me fui y en la cocina estaba la sal. Ya. Estaba en la bolsita, pero al lado de un amigo había lavado ropa el día anterior y yo no sé por qué la paca de la sal estaba al lado de la paca de jabón. Yo pude hacer un caldo y eché las papas, eché la carne. Y medio y medio con soñe, digamos. Sí, sí, no, ya, borracho, borracho. Y en medio de la borrachera cometía un pequeño error. El pequeño error fue que en lugar de echarle sal, le eché jabón. Pues la anécdota es que mis amigos estaban tan borrachos que empezaban a tomar el caldo y le salía espuma, pero ellos no sabían por qué y se la tomaban así. Igual, también no ve, ¿no? Qué rico. Y no se dieron ni cuenta cómo tenía tan borracho. No, no, eso lo que le pedía esa borracha. Y haciendo espuma. Ya, pues. ¿Y cuál, qué momento te diste? Ya te puedes decir. No, pues al otro día yo veía el caldo con un poco de apas y espuma. Yo estaba en aquel paso y lo probé y casi me vomito. Ahí sí le he encontrado a la tabaquera. Claro. Ay, por Dios. Imagínate. Era de estudiante, ¿sí o no? Sí. Listo, mire. Ahí quedó. Me parece rico, ¿cierto? Esa es la idea. Y esto lo vamos a montar sobre las aritas de cebolla, ¿cierto? Perfecto. Pero vamos a terminar de conversar aquí, vamos a ir, vamos a montar los dos patos y lo vamos a probar. Perfecto. Yo quiero saber una cosa más. Dale. Digamos, según tú, aparte del tema de que ya me habías hablado del economito, ¿cómo una persona debería enfrentar una crisis como la que estamos viviendo? Que en este momento lo está pasando mal. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Mira, sin lugar a dudas, varias cosas, pero lo primero ante una crisis es, primero, ser positivo. Positivo. Si tú te pones a pensar en todo lo malo que vas a hacer, nunca vas a ir de ahí. Dos, tienes que estudiar fuertemente para innovar. La innovación es la única alternativa para poder salir de una crisis. No hay de otra forma. Uno cuando está en una crisis, debes hacerlo. Ahorita que me hablabas del agua, te voy a comentar algo. Estoy escribiendo un libro y doy unas conferencias que llaman la teoría del tubo del agua. ¿Ya? ¿Sí? Te cuento. Interesante. Es rápido. ¿Qué es? Imagina un tubito del agua, ¿sí? Sí, sí. Que es tu economía, es tu bolsillo, lo que te ingresa. Ok. Tú pones, tampas acá el tubo, le pones la planta de la mano al tubito, un tubo abierto por ambos lados. ¿Por el lado y lado? Sí. Lo colocas acá y lo tapas. Le empiezas a echar agua. Imagínate que el agua que ingresa es tu flujo de dinero, lo que te entra, los ingresos. Listo. ¿Listo? Si tú le empiezas a echar, pero no abres en ningún momento acá. Se va a acumular. Se va a acumular y va a rebosar, ya no va a entrar más agua. Lo que tú sacas acá es lo que tú das, pero lo que tú das es en ayudas. O sea, tú para ser un gran líder o un gran profesional, debes ayudar a la gente, a los niños, a los ancianos, a los animales, a los que sea, pero aportan algo, ayudan. Si tú no ayudas en nada y solamente quieres acumular y eres sábaro y todo eso, pues no te va a ingresar. Pero si tú ayudas, más te va a ingresar. Entonces, casos en Colombia, está Shakira, Carlos Vives, ellos donan, Juan Pablo Montoya, en fin, ellos donan a diferentes fundaciones. Y entre más donan, más ingresos se dan. Entonces, ese es un libro que estoy ya casi que lo saco. Y las conferencias que voy a nivel nacional o internacional, pues, les cuento. Es una fórmula matemática y todo eso. Pero me hiciste acordar ahorita del lago. Ah, perfecto. Y no dar es el camino, Marco. Ahora, me parece interesante, interesante, pero me parece que, me imagino que lo tomo en cuenta, es que ese dar debe ser de aquí. Claro. O sea, porque digo, ya no voy a tratar de dar porque me llegue mal. No, 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 no. Es dar de corazón. De corazón. Pero es como, te llegan bendiciones. Claro, exacto. Te llegan bendiciones y te llegan más. Es como la ley de la tradición. Claro, como dice mi madre, hacer el bien sin mirar a quien. Exacto, exacto. Tú no puedes dar esperando algo, no. Tienes que darle de corazón. Yo te cuento que con mi esposa tenemos, por ejemplo, una fundación de animalitos callejeros. La teníamos en la provincia donde vivíamos. Y, bueno, le ayudábamos a eso. También le ayudábamos a los abuelos. Entonces, eso es. Claro. Esto que tú estás haciendo es bueno, porque le estás enseñando a cocinar a estas amas de abuelos. Porque te nace. Sí, sí, de nace. Porque lo quieres hacer. Porque te encanta. Me apasiona como a ti. Te apasionan los temas que cada vez que hablas de un tema, te apasiona. Hablando de que me decías de tu esposita, te voy a dar un ratito acá de Barranca Bermeja. Una amiga, tiene aquí frente al Parque La Vida, tiene unos productos para el cabello que se llama Milagros. Porque hacen milagros en el cabello. Te arreglan el cabello, te lo ponen bonito, saludable. Entonces, cualquier cosita que tú quieras, tú vas para allá. Las asesoras te ayudan, te recomiendan productos. No tienen sal, no tienen parabenos. Entonces, son súper naturales, amigables con el medio ambiente. Vaya a verlos y va a ver que le van a encantar. Ya los había escuchado. Sobre todo, muy importante que no tengan sal. Sí, sí, muy importante que no tengan sal. Y te cuiden, te dejan el cabello maravilloso. Entonces, nos vamos a ir a la última pausita y vamos a montar el plato. ¿Te parece, Javierito? Que no se muevan, por favor. Última pausa. No se muevan. Vamos a montar el plato rico con mi amigo Javier y volvemos. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Después de pasar mi cabello por todo tipo de experimentos, el resultado, un cabello sin vida y maltratado. Probe y provee todo tipo de productos hasta encontrar un verdadero milagro. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Mawé. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Tu hogar y oficina ilumina los con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la Carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. En Fábrica La 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseños, sombrero de seca, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Javierito, ya como terminamos entonces, voy a usar mi producto sin gras, que tiene amonéa, con y soda cáustica, biodegradable, rico aroma a limón, ¿cierto? Me deja todo limpiocito, mira, ¿viste? Espectacular. Limpiociita la cocina para, ¿cierto? Para poder seguir cocinando, seguir conversando. Mira cómo nos quedó el plato. Mira qué lindo, ¿te gustó? Me gustó y la presentación y todo, te felicito Marco, ¿verdad? Siempre con verduritas, Javier, usted sabe comer, para qué lo voy a decir, pero siempre el plato debe llevar verduras cocidas, verduras crudas, la salud súper importante, ¿cierto? Delicioso. Puedo la cebollita, a ver cómo le va a sonar. Ya voy a sorprender allá en mi casa. ¿Sí? ¿Verdad? Mañana está cumpliendo año mi papá, voy a preparar este plato, voy a replicarlo. Riquísimo, ¿cierto? Marco, tengo que decir que tienes un sazón sencillamente espectacular. ¿Me gustó? De verdad. Qué rico, qué rico. ¿Usted me ayudó a hacerlo? He ido a varios restaurantes, pero créeme que no había probado un plato de esos, con cerdo. No, no, y yo sé que la idea a mí ahorita es que se le ocurra de repente decirle a la señora ya, no, no se lo ocurra, yo hoy día voy a hacer una comida rica, entonces, y si se le olvidó, ¿ustedes saben dónde me encuentro? Ahí cerquita de su trabajo, yo estoy, por los hornitos de chile, en mi empanadita chilena. Uy, famosísima, ¿no? Y yo tengo hartos clientes allá. Eres muy famoso, Marco. A los niños y entonces a los alumnos y muchos de sus colaboradores, los académicos, allá van a comer. Allá iré. Entonces, cualquier cosita usted va para allá y me pregunta. Marco, ¿sabe qué me gusta de tus platos? Sí, dígame. ¿Qué me gusta? Al igual que las empanadas, me gusta que son platos muy económicos. Sí, económicos, claro. Que la ama de casa puede hacer con pocos pesos. Con poquitos, sí, con poquitos. Y ricos. Y replicado, porque yo veo muchos programas de cocina también, porque somos apasionados de esto. Pero realmente unos platos con ingredientes que, ¿dónde los va a encontrar? Cúrcuma, que tantas cosas que entonces la idea es que la gente sepa que todo esto lo conseguimos aquí. Marcos, me alegra mucho. Contento de lo tener y cuando guste aquí lo voy a tener, que las damitas vean todo lo que usted quiera informar y cómo está ayudando a que este país siga creciendo y esta ciudad en particular. Claro que sí. Un saludo muy especial a todas estas amas de casa. Un gran abrazo y las espero también en la UIS, por supuesto. Por supuesto. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo.